Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del videoblog de Ignacio. Si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte. Última hora, Supervivientes 2022 expulsa a Inoa Cantalapiedra, para que dé el cante fuera de la isla. Ya tenemos a la tercera expulsada de Supervivientes 2022. Tras la expulsión de Rubén Sánchez, Inoa Cantalapiedra se ha convertido en la tercera concursante, en abandonar definitivamente Supervivientes 2022. El debate dominical de Supervivientes 2022, ha contado de nuevo con la expulsión definitiva. En este caso, ha terminado con Inoa Cantalapiedra como elegida para abandonar. Los espectadores del reality de Supervivencia se debatieron el pasado jueves durante la gala entre Inoa Cantalapiedra, habitante de Playa Parásito, y Juan Muñoz, último desterrado del programa. Tras cerrar la votación, ha sido John Aramendi el encargado de dar a conocer el nombre del tercer expulsado. El momento de la expulsión llega después de que Juan Muñoz se reincorporase a la convivencia, tras resultar ser expulsado el pasado jueves. Por su parte, Inoa Cantalapiedra ha conseguido aguantar en Playa Parásito dos semanas, y hace frente a su segunda eliminación. Cabe destacar que la concursante si consiguió hacer frente a Rubén Sánchez, novio de Enrique del Pozo. Las reacciones ante la marcha de Inoa no se han hecho esperar. La recién expulsada no ha dudado en dar las gracias y felicitar a sus compañeros por el logro conseguido. Al conocer a Inoa que era la expulsada ha comentado, me lo he pasado muy bien. Estoy muy feliz y la verdad que yo me quería quedar, pero estos días ha sido muy duro, fueron sus palabras. De igual manera, Juan Muñoz ha confesado querer volver a casa porque no aguanta más, y que la audiencia lo tuviese en cuenta. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dale al like y suscribiros activando la campanita. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.